El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aceptó la invitación de viajar a Cuba durante su reunión con su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, en la que destacaron el excelente estado de las relaciones bilaterales y la fortaleza de los vínculos entre ambos pueblos y gobiernos. «Aprovecharé sin falta la invitación», dijo Putin al finalizar su encuentro con Díaz-Canel, quien a su vez prometió volver a Rusia el próximo año para las celebraciones del Día de la Victoria el 9 de mayo y el 75º aniversario de la victoria rusa sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Durante su reunión en la residencia campestre del mandatario ruso en las afueras de Moscú, Putin extendió su agradecimiento al expresidente cubano Raúl Castro y felicitó a Díaz-Canel por su elección como presidente de Cuba. Ambos presidentes se reunieron para consolidar la cooperación bilateral y las relaciones económico-comerciales ante el bloqueo de Estados Unidos.